La Semana del Buen Comer es a nivel nacional, bueno, todo nace del concepto de la Semana Gastronómica que se está haciendo a través de Canirac y de la Sectur Federal. Nos llega ya aquí como la Semana del Buen Comer, es algo similar a lo que es el Buen Fin que se hizo el año pasado a nivel federal también. En este caso es en cuanto a la gastronomía, como saben, pues ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Patrimonio Intangible en el caso de la Gastronomía de México por la UNESCO, entonces es prácticamente apoyando a la parte gastronómica y pues entramos de lleno aquí en Rosarito que sería del 4 al 10 de junio. Al momento tenemos unos 15 restaurantes participantes que van desde taquerías que están entrándole hasta los negocios en Puerto Nuevo que ya manejan un producto más caro. Es abierto, es lo que el restaurantero quiera ofrecer, desde un descuento hasta un 2x1 o lo que quiera ellos ofrecer en lo que es este periodo de tiempo, del 4 al 10. Se pueden poner creativos y ahora sí que la imaginación y lo que puedan ofrecer depende totalmente de ellos. Darle a conocer a todos los regionales, nacionales y visitantes la gastronomía de la región, muy en particular también de la gastronomía de Rosarito que tenemos algunos platillos muy únicos también y que disfruten de esas promociones especiales aquí en su localidad. Bueno, por eso sí que los invitamos a que descubran Rosarito, visiten la página de rosarito.org, ahí estarán también las promociones especiales para lo que es este verano y este programa en particular de la gastronomía que también estarán listados ahí los comercios participantes para que puedan aprovechar de estas especialidades.